En la cocina es muy bien. Todos los días me lavo los dientes. Antes de ir al colegio, me visto. Todos los días voy al instituto por la mano. En mi instituto hago mis deberes. Mis lecones favoritas es geografía. Juego al fútbol con mis amigos. Después es del instituto. Me gusta el ciclismo. Cuando luego veo la televisión a casa, también cero. Me ducho en el cuarto divano porque es relajante. Finalmente me acuesto en mi cama, en mi dormitorio.